¡Mira, Simba! Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. Todo lo que baña la luz. ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía con rey. Podría hacer lo que quisiera. Ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba.